Aunque mi amo me mate a la mina no voy, yo no quiero morirme en un socavón. Aunque mi amo me mate a la mina no voy, yo no quiero morirme en un socavón. El blanco es tu amor, no mi señor, el blanco es tu amor. Él te compró, se compran las cosas a los hombres no, y aunque mi amo me mate a la mina no voy. Prefiero morirme al aire y al sol. Prefiero morirme al aire y al sol. Aunque mi amo me mate a la mina no voy, yo no quiero morirme en un socavón. Aunque me ate en cadena, esclavo no soy. Aunque mi amo me mate a la mina no voy, yo no quiero morirme en un socavón. En la mina brilla el oro, al fondo del socavón. El amo se lleva todo, y al negro deja el dolor. El amo vive en su casa, de maderas y balentón, el negro en rancho de pajas. Con un solo paredón, cuando vengo de la mina. Cansado del barretón, encuentro a mi negra triste y abandonada de Dios. Y a mis negritos con hambre, porque esto pregunto yo. Aunque mi amo me mate a la mina no voy, yo no quiero morirme en un socavón. Aunque mi amo me mate a la mina no voy, yo no quiero morirme en un socavón. No, no quiero morirme en mi Bella, 충ioramos la perla de Dios. ¡Cajuato del do Estado y no vamos al spam! ¡Muchas gracias!